Bienvenido, bienvenida a un programa más. Hoy hablaremos acerca de la alegría a pesar de las pruebas y comenzaré con este texto bíblico. Lleno estoy de consolación, sobrabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. A la edad de siete años, Aline contrajo poliomelitis y quedó paralizada desde el cuello y con el tiempo logró ejercer dominio sobre su tronco e incluso sus brazos, pero nunca más pudo caminar sin ayuda de alguien. No obstante, esa desventaja trató de vivir una vida alegre y normal. El padre de Aline falleció muchos años atrás. Hace algún tiempo, cuando la madre se enteró de que tenía cáncer y estaba desahuciada, se amargó mucho con Dios. Rechazó a sus amigos e incluso a su propia hija. Pero a pesar de ese triste ejemplo materno y del hecho de que se quedaba sola en el mundo, Aline resolvió no amargarse y con el tiempo quedó reducida al hecho de enferma con el mismo tipo de cáncer que había terminado con la vida de su madre. Los médicos hicieron todo lo posible para impedir el progreso de la enfermedad, pero se le complicó, se le comunicó a ella que estaba tan complicado el caso que le quedaba muy poco tiempo para vivir. Y a pesar de eso conservó su alegría. Si alguien alguna vez tuvo una excusa, no una razón, entiéndeme, sino una excusa para amargarse, esa persona fue Aline. Además de sufrir mucho dolor por causa del cáncer y las consecuencias de la poliomelitis, le tuvieron que amputar una pierna y extirparle todos los órganos inferiores del abdomen. No obstante lo cual, ella siguió con una disposición alegre y jamás se quejó. Fue una inspiración para las enfermeras y los pacientes de ese piso. ¿Por qué? Porque Aline aprendió lo que también había aprendido hace mucho el apóstol Pablo a saber que la gracia de Dios es suficiente en toda circunstancia de la vida. Si esto no fuera cierto, habría más de una excusa para fallar en el momento de prueba. No obstante, dice la Escritura, nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados o probados más de lo que puedes resistir. Y termina diciendo que juntamente con la tentación o la prueba, dará la salida para que podamos soportar. Si amigo o amiga, Dios cumple sus promesas. Pero tenemos que hacer nuestra parte en su cumplimiento. Tenemos que aceptar sus caminos. Y cuando las promesas de Dios no se cumplen, realmente el problema somos nosotros, pues estamos buscando otra manera de salir de las dificultades y no la que Dios tiene en mente. Nadie está en condiciones de prescribir recetas para los demás. Por cierto, pero si la gracia de Dios es suficiente para alguien que se encuentra como Alín, déjame decirte suficiente para nosotros en cualquier circunstancia. Por eso confiemos en Dios. Veamos que más allá de las nubes hay un sol que brilla y que Dios está con sus hijos, aún frente a los más difíciles problemas. Reconocer eso, practicarlo, es siempre una mejor manera de vivir.